Centro Médico Doctor Macías La clínica urológica del Doctor Macías reabre sus puertas por medio del urólogo Doctor Blanco Reina. En el Centro Médico Doctor Macías realizan tratamientos con anestesia local en la propia consulta, tales como circuncisiones, exéresis de lesiones cutáneas a nivel genital, curas de heridas... ¡Vamos arriba, señores! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba, señores! ¡Vamos arriba, señores! ¡Vámonos para adelante, señores! ¡Vámonos para adelante, señores! ¡Despacio, despacio! ¡Vamos! ¿Vamos arriba, señores! Gracias por ver el video.